El presidente del gobierno de España, ese que hace poco lamentó el suicidio de un etarra asesino y miserable en la cárcel de Martutene, ahora ha lamentado también que en Madrid le hayan retirado el nombre de las calles a Francisco Largo Caballero y a Indalicio Prieto. Teniendo las aficiones lamentadoras que demostró el día de la etarra, nadie extrañará que este personaje, a su vez también propiamente lamentable y miserable, lamente que se aplique la ley de memoria histórica para retirar dichos honores a otros dos asesinos repugnantes. En el historial de Largo Caballero, que se hacía llamar el Lenin español, lo cual dará idea de la catadura moral del personaje cualquiera que haya leído alguna vez un libro de historia y conocido la figura de Lenin, figuró la presidencia del gobierno en la época de máxima crueldad de las llamadas checas, esos centros de tortura y muerte en el Madrid de la guerra civil. De hecho, su ministro de justicia, tócate los pies con lo de la justicia, Juan García Oliver, fue además el máximo responsable de las sacas que terminaron con los fusilamientos de Paragüeyos, en los que también tuvo un protagonismo especial Santiago Carrillo, otro al que disfrazan de héroe. En su macabro currículum figura el asesinato de miles de españoles simplemente por no compartir el credo comunista y socialista que por entonces era de obligada observancia en zona roja. Indalecio Prieto tuvo una trayectoria mucho menos cruel y extrema, pero su calidad democrática quedó demostrada cuando sacó un revólver en mitad del Congreso de los Diputados y más aún el día en el que miembros de su guardia personal, encabezados por Fernando Condés, tocaron a la puerta de hasta tres domicilios personales de líderes conservadores, no encontrando a los dos primeros y si al tercero, José Calvo Sotelo, al que sacaron a la fuerza del mismo en presencia de su esposa. Para la historia que dan las palabras de Calvo Sotelo al despedirse de su mujer aquella noche, Enriqueta, ahora vuelvo, si estos señores no me pegan cuatro tiros. Efectivamente, se los pegaron. Y esa fue la última vez que el líder de la ceda vio a su esposa. Que Pedro I el Falso lamenta que se le retira el nombre de las calles a estos dos siniestros personajes está en la misma medida que lo de Letarra y Gor González. Y viene a demostrar, ni más ni menos, lo que todo el mundo sabía. Que la infame ley de memoria histórica, impulsada por el nefasto Zapatero, tolerada por Rajoy, reeditada por el falso y por el manipulador de la historia, Fernando Martínez, no es más que un arma política que distingue entre personas de izquierdas y de derechas y también entre asesinos de uno y otro signo. No diré que me alegre de que esta gentuza esté sintiendo ahora lo que ha sentido antes su repugnante compañero de viaje, el coletavirus. Aquello de jarabe democrático.